Lo que voy a hacer es compartir con mis familias, con mis fanáticos de los gigantes. Yo había comprado mi boleta y estaba buscando mi hermana, mis sobrinos que estaban en la fila. Y no me di cuenta que no hubo ese bitubio. Damos ahí diplomacia y cuando yo caí, además, que ahí para allá no supe más nada. Pero no me di cuenta que había bitubio, que había peleaderas. Yo estaba buscando mi hermana, mi hermano, mis sobrinos que estaban ahí comprando taquillas para entrar en el play. Pero le agradezco al pueblo de San Francisco y todo lo que ha hablado por mí. Yo caí caliente, caí de una vez inconsciente, botando sangre. Y no me dijeron, no me dejen morir. Mi hermana me agarró el cuello. Mira, me ha sentido agradecido, me ha apoyado la gerencia de los gigantes. Y espero que sigan luchando, porque es un proceso largo. La vida me ha cambiado bastante, porque estoy aquí en esas camas. Y le quiero pedir también a la justicia que el guardia no tuvo que nada con esto. Que le den muchas gracias al guardia, porque un padre de familia, un muchacho, se está poniendo loco. Él no tiene que ver con eso, nada. El que hizo es, si había un bitubio, no que se provocara. Pero el guardia, yo creo que están en prisión, en la fortaleza, no es debido, no. De mi parte no hay problema. Yo soy hermano de la fiscalía, y la fiscalía que haga su trabajo, pero que lo suelten. Quienes tienen que ver con eso, un padre de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!